A dos años de la muerte del dirigente popular y miembro de MPD Vladimir la Antigua Valdera, sus compañeros del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo depositaron ofrenda floral en el cementerio Las Mercedes de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Compartimos con Blady desde muy jovencito. Blady llegó a nuestra organización apenas teniendo 15 años y el compañero que lo conoce o le habla por primera vez donde va y lo lleva es donde mí. Y empezamos una relación por múltiples vías, en lo personal, en la camarería de compañerismo y por eso nosotros, cada día, cada minuto que pasa, llevamos hablado y presente. Por lo que fue. Un ser humano, en términos humanos, excepcional, sin desperdicio, sin malicia. Entregado a este pueblo, a sus compañeros, a su familia, a sus hijos. Y hablar de Blady no hay tiempo, quizás en el tiempo no hay tiempo, porque pasaríamos la vida hablando de su corta vida en esta tierra, que la aprovechó y que nos dejó un ejemplo. Recordamos que la antigua baldera falleció durante movimiento bolgario con un disparo en el ojo izquierdo, durante hechos registrados en la calle Papi Olivier, en el sector Pueblo Nuevo. A dos años, se desconoce quién es o quién es el responsable de su muerte. Para nosotros, el estar aquí en el día de hoy, frente a donde están los restos del compañero Vladimir Antigua Baldera, es más que venir a reafirmar el compromiso de nosotros como organización de la juventud de San Francisco de Macorís, el decirle que vive y seguirá viviendo para siempre en cada uno de nuestros corazones, y que vivirá para siempre en cada una de las jornadas de lucha que libre al pueblo dominicano y que libre en especial nuestro pueblo San Francisco de Macorís. A dos años de subir asesinato, aquel pasado 1 de agosto del año 2017, cuando a eso de las 10, casi las 10 de la mañana, la Policía Nacional asesina al compañero Vladimir Antigua Baldera, sabemos nosotros que por orden expresa del gobierno, que en ese momento San Francisco de Macorís estaba en una jornada huelgaria, donde se paralizaba cívicamente, y que al gobierno eso le preocupaba, ver cómo este pueblo daba una respuesta en rechazo a esa medida que ha estado implementando el gobierno de la república y en rechazo al abandono que mantiene el gobierno de San Francisco de Macorís. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.